Ya se tomó la decisión de que sea la Secretaría de la Defensa la que maneje todas las aduanas de la frontera. Entonces ya no va a haber aquello de que políticos o con influencia, lo que siempre sucedía. Porque la aduana era un botín. Así estaba concebido. Hasta ahora que llegamos. Porque no faltaron quienes me pidieron aduanas. Nomás que los mandé al carajo. Ya saben que el carajo no es ninguna grosería. Ya eso se terminó. Entonces ya las aduanas de los puertos marinos, las aduanas terrestres fronterizas, la Secretaría de la Defensa.